Las autoridades investigan las causas por las cuales un joven resultó muerto tras una persecución policial esta tarde en el municipio de Envigado. Según versiones preliminares, el joven habría hecho caso omiso a la señal de pare de una patrulla de policía, por lo que los uniformados lo siguieron y en medio de esto se registraron algunos disparos. Agentes del CTI de la Fiscalía se hicieron presentes en el sitio para realizar la inspección judicial e iniciar las respectivas investigaciones que permitan aclarar el caso. Según la actuación policial se van a adelantar las investigaciones penales y disciplinarias para esclarecer el caso.